Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo escuchen esta parábola un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña la acercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero cuando llegó el tiempo de la vendimia envió a sus servidores para percibir los frutos pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon el propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros pero los trataron de la misma manera finalmente les envió a su propio hijo pensando respetarán a mi hijo pero al verlo los viñadores se dijeron este es el heredero vamos a matarlo para quedarnos con su herencia y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron cuando vuelva el dueño ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? le respondieron acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo Jesús agregó ¿no han leído nunca en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos los sumos sacerdotes y los fariseos al oír estas palabras comprendieron que se refería a ellos entonces buscaron el modo de detenerlo pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos amigos estamos ya en este vigésimo séptimo domingo del tiempo ordinario el Señor nos está llamando como siempre a un camino de conversión y aquí sobre todo nos está preguntando y nos está diciendo a través de esta parábola si hemos producido el fruto eso es lo primero en la viña que el Señor nos ha regalado nos ha dado para que nosotros podamos trabajar esto es el mundo esta es nuestra vida este es el lugar donde nosotros fuimos plantados arreglados y justamente el Señor ahora entonces dice que envía a aquellos que vienen a pedirnos cuenta de nuestro trabajo pero sin embargo atención en este camino así como nos muestra la parábola estos viñadores que se les dice luego así en la parábola los viñadores homicidas o los viñadores asesinos dice que al final se apoderaron de la viña se apoderaron es decir todo lo que Dios nos ha regalado al final de cuenta que es para producir para poner al servicio de los demás para poner al servicio de la comunidad ñañemomba es ese este es el sistema que muchas veces impera verdad de nuestra vida en nuestra forma de ejercer estos dones y estas riquezas que el Señor nos ha regalado pero justamente para producir y para poner al servicio para el bien de todos pero y entonces cuando el Señor viene y quiere ver un poco la distribución y entonces todas estas herramientas como nosotros decimos y cada uno puede pensar en la herramienta en las ideologías que hay en este mundo verdad que nos dicen tantas cosas de como hacer producir este mundo como hacer producir las riquezas que Dios nos ha regalado pero después al final de cuentas como nosotros distribuimos como nosotros entonces le devolvemos al dueño de la viña es decir al Señor que nos ha regalado y nos ha dado la cualidad la capacidad de producción para que todos vivamos entonces en la felicidad para que todos podamos vivir en la dignidad para que todos podamos entonces realizarnos dentro de nuestra comunidad y entonces aquí es el primer elemento tenemos que mirar y tenemos que reflexionar un poco en Batecó Bájina ¿Epa de eso que le pertenece al Señor y que nos ha dado como cualidad para que distribuyamos a los demás o verdaderamente nosotros estamos actuando como Dios quiere el que se apodera al final de cuentas dice aquí viene el heredero ¿Quiénes son los herederos queridos hermanos? y el heredero es verdaderamente el pueblo la gente la comunidad somos nosotros todos herederos de esta gran herencia que Dios nos puso en nuestras manos pero así como conocemos está con ella y con ella y eso yo lo suelo vivir y lo suelo escuchar en las mismas familias algunas veces es lo mismo que sucede así en pequeño cuatro, cinco, seis hermanos por una herencia se apoderaron dice y entonces le matan aquí en realidad se está refiriendo al reino de Dios a la venida de Jesús le matan al hijo este es el hijo vamos a matarlo y así vamos a quedarnos con lo que le pertenece a él como herencia ¿verdad? entonces queridos hermanos vamos a pensar un poco vamos a reflexionar en este domingo cada vez más cercano ¿verdad? al final de nuestro ciclo litúrgico si lo que Dios nos ha encomendado lo estamos produciendo y sobre todo esa producción en la fe en la caridad en el amor nosotros lo estamos ofreciendo a nuestros hermanos que así sea que así sea en la caridad y sobre todo la caridad